Toda su vida Elizabeth había estado obsesionada con la astrología. Cada decisión que tomó se basó en los horóscopos, incluso el nacimiento de su hija. Cuando se dio cuenta de que su hija nacería en el peor año astrológico, Elizabeth se negó a aceptarlo. En cambio, decidió falsificar la fecha de nacimiento de su hija. Esperó dos años para contarle a alguien sobre su hija, e incluso hizo documentos falsos para respaldarlo. La bebé Elisa Marie no tenía idea de que era dos años mayor de lo que pensaba, viviendo en la mentira de su madre. Hola, soy Elisa Marie de Sudáfrica. Antes de continuar, dale a me gusta y suscríbete. Yo tenía una madre muy peculiar. Ella creía en la astrología, guardaba cristales por toda la casa y amaba todo lo sobrenatural. La gente pensaba que era un poco extraña, pero para mí ella era un ángel. La adoraba y ella era mi mejor amiga. Crecí mucho más rápido que otros niños. Yo era súper inteligente, alta y muy grande en comparación con los niños de mi edad, lo que incomodaba a la gente. ¿Por qué tu bebé es tan grande? Se ve y actúa como una niña pequeña. Cuando tenía cinco años, me di cuenta de que los niños de mi edad todavía eran muy pequeños y parecían bebés. Mami, ¿por qué soy mucho más grande que los otros niños? La gente piensa que soy rara. Nada en ti es raro, eres especial. Mamá siempre me hizo sentir amada. La vida era perfecta con solo nosotras dos, pero todo eso cambió justo antes de mi sexto cumpleaños. Estaba profundamente dormida una noche cuando de repente escuché algo debajo de mi cama. Nerviosamente miré por el costado y un niño pequeño saltó y aulló como un lobo. Grité y mamá entró corriendo. Cuando lo vio, se rió. Quería presentaros a los dos en la mañana. Este es tu primo Charlie y va a vivir con nosotras. Soy un hombre lobo. ¡Uuuu! Espera, ¿qué? Mamá explicó que era huérfano y que si no lo acogíamos tendría que irse a vivir con extraños. Charlie es un trasto, lo sé, pero él es familia y… y la familia es la primera. Esa es mi chica. La vida se puso patas arriba después de ese día. Charlie era travieso y salvaje, pero mamá nunca se enfadaba con él. No importaba lo loco que actuara, ella siempre se ponía de su lado y me pedía que tuviera paciencia con él también. Hice todo lo posible por ignorarlo, por el bien de mamá, pero no se lo puso fácil. Una noche antes de la cena estaba estudiando en mi habitación cuando escuché voces fuertes en el piso de abajo y corrí a revisar. Charlie había invitado a más de una docena de niños del vecindario y se estaban comiendo toda nuestra comida. ¿Qué está pasando aquí? Son mis amigos y comerán con nosotros o arrojaré arena en tu comida. En el sofá, en tu cama, encontrarás arena por todas partes. ¿Por qué eres tan molesto? ¿Por qué eres un ángel? Solo cállate y haré que mis amigos te pateen el trasero. Mamá también había entrado y me dijo que lo dejara en paz. Salí enfadada y él y su pandilla saltaron el refrigerador. No entendía por qué mamá lo aguantaba, pero empeoró aún más cuando mamá consiguió un trabajo como maestra sustituta en una elegante escuela privada y nos inscribió en el séptimo curso. Se hizo amigo de un grupo de matones y acababa castigado cada semana. A mí también me costó encajar. Todavía era la niña más grande de mi clase y todos me miraban mientras me elevaba sobre ellos. Un día en la clase de gimnasia estábamos jugando dodgeball cuando accidentalmente golpeé a una chica en la cabeza. Me explotó. Entrenador, esta gigante casi me mata. No se la debería permitir jugar con nosotras. Lo siento, no quise hacer eso. Lo sé, Lisa Marie. Quizás te sentirías más cómoda con los niños de noveno. Encajarías perfectamente allí. Estaba muy humillada. Cuando le conté a mamá, me dio un fuerte abrazo y me dijo lo mismo de siempre, que yo era especial. Bueno, prefiero ser normal. Pero las estrellas tenían planes diferentes para ti, amor. Por primera vez me enfadé con mamá. No quería hablar de las estrellas, quería hablar de mis sentimientos. Ya no compraba sus teorías, pero fingí que le creía. En octavo decidí adueñarme de mi rareza y no dejar que me deprimiera más. Empecé a hacer deporte con los niños mayores. Hice amigos e incluso conocí al chico más guapo de allí. Su nombre era Alex, y yo estaba muy enamorada de él. Mi vida mejoró mucho en la escuela, pero en casa la actitud de Charlie realmente cambió hacia nosotras. No puedo creer que nos lleves a la escuela en este pedazo de chatarra. Nunca antes tuviste un problema con mi coche. Sí, eso es porque no me di cuenta antes de lo pobres que éramos. Es vergonzoso. Oye, ¿podrías estar un poco más agradecido? Él no lo dice en serio, cariño. Sí que lo hago. No me gusta que te trate así, mamá. Pero mamá solo me pidió que lo ignorara como siempre. Al día siguiente en la escuela Alex me pidió que lo acompañara a almorzar, y yo estaba en la luna. Ni siquiera pensé que él sabía que yo existía. Nos divertimos mucho hablando, y cuando llegué a casa escribí todo sobre eso en mi diario. Pero al día siguiente algo horrible sucedió. Estaba jugando al baloncesto con Alex y los otros niños durante el recreo, cuando de repente mamá irrumpió, agitando mi diario en el aire. ¡Lisa Marie! ¿Estás enamorada y no me lo dijiste? ¿Quién es este Alex? ¿Dice que quieres casarte con él algún día? Eso no va a pasar, señorita. No hasta que descubra que sus estrellas están perfectamente alineadas. ¡Mamá! ¡Para ya! ¿Por qué? Por favor, no me digas que es un escorpio. Mi rostro ardía cuando sentí los ojos de todos sobre mí, y ni siquiera podía mirar a Alex. Salí corriendo del gimnasio y me encerré en el baño de chicas. ¿Cómo pudo mamá hacer esto? Nunca me había sentido tan enfadada con ella. Me salté el resto de mis clases y me fui a casa temprano, pero cuando entré a mi habitación vi a mamá adentro haciendo un ritual de limpieza, con mi diario en el centro, y acabé de perderlo. Recogí el frasco grande con un líquido extraño y lo estrellé contra el suelo. ¡Lisa! ¿Qué has hecho? ¡Eso era importante! ¿Para qué? ¿Convertirme en una broma más grande de lo que ya soy? ¿En qué estabas pensando, mamá? Solo estoy tratando de protegerte. ¿Por qué algunos estúpidos horóscopos lo dijeron? ¡Estás... estás loca! Cerré la puerta de un portazo y salí al patio trasero a tomar un poco el aire, y encontré a Charlie fumando. ¿Qué crees que estás haciendo? Lo que me apetezca. Te escuché gritarle a la tía, y ese es un lado tuyo que nunca he visto. ¡Piérdete, Charlie! No, me gusta. Creo que quiero mostrarte algo. Curiosa seguía a Charlie a su habitación. Sacó una bolsa enorme de debajo de su cama y me sorprendió ver montones de documentos escolares dentro. Copias de todas las respuestas de las pruebas principales. Se los vendo a los niños ricos y hago un dineral. Puedo conectarte a ti también. Estás loco. Podrías meterte en muchos problemas. Tienes que deshacerte de ellos. ¿Por qué siempre tienes que ser tan buena? ¿Es para complacer a tu madre loca? Sé que es mucho, pero no hables así de ella. Ella no ha sido más que buena contigo. Ella es solo una vergüenza. La gente habla de lo loca que está y se ríen de nosotros como si fuéramos un gran chiste. Me aseguro de decirles a todos que ella no es mi verdadera madre. Eres un idiota, Charlie. Y tú eres muy ciega. Ni siquiera sabes todas las locuras que ha hecho. Si lo supieras, no la querrías tanto. ¿Qué quieres decir? Pero Charlie simplemente agarró su mochila y comenzó a alejarse, solo para darse la vuelta y decir, si le cuentas a alguien sobre esto me aseguraré de que te arrepientas. Nunca llegó a casa esa noche y mamá estaba muy preocupada, pero luego nos enteramos de que se había ido a vivir con uno de sus amigos ricos de la escuela y no iba a volver. Mamá estaba muy triste y decidí perdonarla. Estaba completamente temiendo el día siguiente en la escuela, pero cuando me encontré con Alex en el almuerzo fue muy dulce. Lamento que tu madre haya hecho eso, pero en cierto modo me alegro de haber descubierto que te gusto, porque tú también me gustas. Durante los siguientes meses las cosas estuvieron tranquilas. Charlie me ignoró por completo en la escuela, y yo también. Alex se graduó de la escuela secundaria pronto, pero empezamos a salir y afortunadamente mamá no volvió a mencionar sus horóscopos. Pronto llegó el momento de enviar nuestras solicitudes para la universidad, y estaba esperando ansiosamente noticias de mi mejor universidad a donde había ido Alex también. Pero un día recibí una llamada que sacudió mi mundo. Mi solicitud fue rechazada porque mi certificado de nacimiento era falso. ¿Por qué mamá tendría un certificado de nacimiento falso mío? Me comuniqué con la Oficina de Asuntos Internos, pero no pudieron encontrar mi certificado. Según sus registros, no nació ninguna Lisa María en 2006. Estaba muy confundida. Les rogué que siguieran buscando, y al día siguiente recibí el correo electrónico más impactante de ellos. Encontramos otra Lisa María en su área, pero ella nació en 2004. Imprimí el certificado de nacimiento que me habían enviado, y vi la firma de mamá en él. ¿Qué? Furiosa pateé la puerta de mamá para abrirla y exigí una explicación. Mamá, ¿qué es esto? ¡Falsificaste mi certificado de nacimiento! Mamá me miró y me lo arrebató de las manos. ¿Cómo obtuviste esto? Así que es verdad. Nací en 2004 y no en 2006. ¿Por qué hiciste esto, mamá? Puedo explicarlo. Es complicado. No, no lo es. Todo lo que sé es que acabo de perder dos años de mi vida, gracias a ti. Quizás todo el mundo siempre tuvo razón sobre ti. ¿Desde cuándo te importa lo que la gente diga de mí? Hice lo que tenía que hacer. Me mentiste toda mi vida. Me viste sufrir y ser objeto de burlas todos los días y no hiciste nada. Te protegí. Es mi trabajo como tu madre, y no voy a disculparme por ello. Tu fecha de nacimiento original tenía una de las peores predicciones que he visto. Tuve que falsificar tu fecha de nacimiento para que mejorasen. Estoy tan cansada de tus malditas estrellas y predicciones, mamá. Es un montón de tonterías. Y si realmente crees todo esto, eres tan tonta y loca como dijo Charlie. Lamenté mis palabras al instante, pero estaba demasiado enfadada para retractarme. Salí corriendo de la habitación antes de empeorar las cosas. Envié mi acta de nacimiento real a la universidad, y pronto enviaron mi carta de aceptación, y ahora tenía aún más ganas de irme. Parecía que mamá realmente no entendía lo que había hecho, y realmente necesitaba algo de espacio y tiempo lejos de ella. Sin embargo, la extrañaba, y pronto comenzamos a enviarnos mensajes de texto. Aunque nuestra relación ya no era la misma y nos habíamos distanciado, al menos hablábamos. Sin embargo, no me atreví a visitarla. Todavía no. Pero realmente amaba la vida en la universidad con Alex, e hice muchos amigos. Realmente sentí que pertenecía allí por primera vez. Las cosas iban bien, hasta que un día en el tercer año recibí una llamada de un número desconocido, y me sorprendió escuchar la voz de Charlie. Lisa, tu madre está enferma, lo ha estado durante un tiempo y creo que debes volver a casa. Se me cayó el corazón. Alex y yo condujimos toda la noche, y cuando llegué a casa, corrí hasta la cama de mamá. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? Estabas muy enfadada conmigo, cariño, y no pensé que te importaría. Por supuesto que me importa. Solo necesitaba un poco de espacio para hacer frente a todo. Eso no significa que dejase de quererte. Estás aquí ahora, eso es todo lo que importa. Y Charlie me ha estado cuidando muy bien. Siempre supe que era un buen chico. Mientras mamá se dormía, la dejé descansar y encontré a Charlie esperando afuera. Gracias por estar ahí para mamá, Charlie. Significa el mundo para mí. No, no me des las gracias. Lo siento mucho por cómo la traté. Estaba en un mal lugar en ese entonces. Me hice amigo de todas las personas equivocadas, y me metí en serios problemas. Si la tía no hubiera venido a rescatarme, probablemente estaría en la cárcel ahora mismo. Le debo todo, y supongo que tú también. Fue realmente horrible, ¿no? Parecía sincero y le di un puñetazo en el brazo y luego lo abracé. Lo peor, eras muy molesto. Pasé todos los días con mamá mientras se recuperaba, y poco después comenzó a verse como antes. Una tarde la encontré cavando en el garaje por algo. ¿Qué estás haciendo, mamá? Ten cuidado. Estoy buscando tu vieja cuna. ¿Por qué? Mamá me empujó en el vientre y se rió. Lo va a necesitar ya que nacerá en invierno. ¿Cómo supo mamá que estaba embarazada? Me acababa de enterar y ni siquiera le había dicho a Alex todavía. ¿Cómo hiciste? Mamá me guiñó un ojo y señaló el cielo. En ese momento nos echamos a reír. ¿Cuáles serán las probabilidades?